hola qué tal amigos aquí estamos nuevamente con un vídeo más ya que hoy este se le hizo una invitación a él y a Daisy para que vinieran a comer gallina criolla aquí en casa de mi mamá así es aquí estamos entonces vamos a entrar porque hay serena si entré una vez porque ya la comida ya está servida muy bien aquí andamos ahí sí que por primera vez sale mi esposa después de 15 días si no estoy mal entonces ya que doña Cristina dijo de que nos tenía preparado lo que es un caldo de gallina criolla pues igual a ella se lo hicieron asado si no estoy mal si asadito le hicieron sus piezas entonces hasta hoy salimos con mi esposa igual entonces nuestro amigo Gregorio pues le pedimos ahí de favor de que viniera manejando el carro de mi suegra por eso vimos de que estamos aquí igual lo invitamos a cenar pero luego el dijo de que ya había cenado entonces de que muchas gracias que para la próxima así fue así en la tarde fue con la Cristina dijo de que viniera entonces él ya estaba cenado y dijo de que le puede hacer mal porque muchos muchos veces entonces se entiende para la próxima dijo él entonces muchas gracias y él se quedó esperando nos hayamos querido muy bien ajá como están subiendo sus vídeos ahí se quedó subiendo en el carro es cierto quedó editando sus vídeos entonces por eso mismo es de que aquí estamos aquí va el nene de cristina siempre de generosa dice una gallina muchas gracias que sorpresa la verdad que terminamos de grabar y después me llamó que venía a la cara y dije tú estás bien si este vamos a entrar ajá vámosle se le diría a mateo se le había comentado y amane se le había contado pero a malin dijo que que no iba a poder que 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 también no iba a poder bando está bien como se entiende va se le invitaron también y por acá están también cenando ahí entren entre y y y siéntese en el escenario otra vez de nuevo Ya que aquí es donde se actúa siempre Hay que cubrir bien el nene Porque ya es noche Le puede caer sereno Ya creció Ya está grande Ya creció Más chope Más gordo Ahí está el bebecín Príncipe Príncipe azul Ya Ya está tu verdadero clima Ay, ya vi Ya vi La norma es la que no la ha visto ¿Dónde está? Ellos dos tampoco Son tres ¿Tampoco la habían visto? No Ni mi papá Ni mi papá no la ha visto Sí Ahí está la bocita ¿Y la norma? Que lo venga a ver Norma ¿Los llevan el nene? Quédame ¿Oye, está listo? Ahí sí Está dormido Nosotros lo pasamos a la madre Ahí está ahorita Sí, nunca lo va a ganar Bueno Como ella trabaja Sí Sí Ahí está Ella quería verlo también Ahí está Dijo que tenía una sorpresita para el nene Entonces trajo gato En breve ya En breve ¿Ahí una vez? ¿Ah, vaya? ¿Ah, yo no? Sí, está buena Va Ahí sí Ahí está bien Bien galán el nene Está bonito ya Sí, está bonito Hoy sí ya tengo compañeros Con quien más salió Ya son tres Los de atrás en el tanque en la moto Allá está la bebita de Mateo Está bien Ahí está Así 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 Ahí está Ahí está Ahí está Está bien guapa También yo Sí, está bonita ¿Ves? Hola Ahí está Ahí está Está bien guapa ¿Qué dices? Está Mira Ya quiero tener a mi nene Así Mira Grandote Qué fama Qué mamita Se confunde uno Chope Ajá Se confunde uno Pama Le dice Yes Mama ¿Qué? ¿Qué pama? Mama Mama Pero va a la esposa Que lo cargue un poco Ajá Ya se imagina Tener al nene Así ¿Ves? ¿Qué mamita? Ahí está Ahí está ¿Ves? Ahí es ¿Quién será? Ella Ajá ¿Quién será? Ahora también ¿Ves? ¿Ves? Ahora también Lo dice ¿Ah? Ahora también Ajá Ajá Otro así Quiero ver Ay Buena nena Apenas tan común Y queremos otro No te asustaste Con los gastos Sí Ahí está ¿Ves? Están chulitos Ah es que los niños Son bonitos Sí son bonitos Son bonitos De verdad que son bonitos Después de cuánto tiempo No lo había visto Sí ¿Hasta ahorita bonito? Desde que nació ¿No lo habías visto? No Ya se lo pasaron Ahí está Hasta hoy Conocieron A tu hijo Ya que ellos No lo conocían Aprendele Aprendele Hay que aprender Ya Ya es tiempo Que se animan Ellos también Sí planeando En hacer otro Dijo Porque Al que hay que ir Algo rápido Porque Creo que se están Escaseando Los libros Creo Hay que apresurarse La verdad que sí Son lindos Los niños Hay que Es más bonitos Cuando están alentados Hay Dios Sí Hay que disfrutarlos Cuando están chiquitos No digamos Está chulota Mira ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mami? La pantalla El teléfono No quiere ver nada Pero tú eres muy guapa Pero a veces Es algo bonita Pero muy chiquitita ¿O tú también quieres Tomar un regalo Ajá Ajá Ahí sí Sí, es un regalito Que le regaló Un suscriptor Ah, ¿Ese es que lo mandaron? Sí 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 Mira, ya lo usé Mucha, y qué cabalos Sí Sí Hola, nena Qué sexy ¿Está bonito? Sí, está bonito Está chulito Así es Bueno, pasen a la mesa Pues yo ya las tengo servidas Muy bien Ya ahorita Ahí está Ahí está La Yanny Cada vez que viene Sí Muchas gracias La Yanny La Yanny También ya rato No la había visto Nene Ah, sí La Yanny Cada vez que viene La Yanny Le tiene guardado Su trapito No quiere uno Ya así Pero ya así Ya grandote Ya Qué bueno fuera Qué bueno fuera Qué No Unos grandotes Unos grandotes Si ya quieres querer Suave Teo me va a donar Su nena ¿No teo? Ahí está Para dar Ya va a dar Su hijo Ah, la Yana también Ya lo había visto Ya Ya está grande Ya está grandecito Ya el nene Ya cambió bastante Ya cambió bastante Sí A mi nena Ni aunque me preste Un millón No lo doy No, es que un padre Y una madre Jamás da a sus hijos Ah ¿Qué? Nada Nada Claro La mamá Sí que Esa es ¿Puede chingar un poco yo? ¿Carga el tío? Ahí está ¿Puede que el tío así ya? ¿Ya puede? Sí Nos cargó a todos Ya se me olvidó Ya se me olvidó Hay que aprender de nuevo Mira el tío Cuidado De repente hay otro Ay 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 Jesús Ay Jesús Ay Dios Ya mi papá Teniendo Mi mamá Teniendo Mi hermanito Qué bueno Ah Nosotros lo cuidamos Ah sí Ay Dios Todo el grupo Ahí va a estar Cheñando un ratito Cada uno Un hermanito Chiquitito Ay Ay Dios Chiquita Reina Yo creo que vamos A curar Doña Cristina ¿Qué lees? Le van a dar el trono Al Kevin Ajá Ay Jesús Bendito Le veo Ah no Ya así Ellas son Son grandes Ya cuesta Digo Sí es cierto Está bonito Está bonito Está bonito Hay mujeres Que ganan al menos Pau Se quedan así Ajá Ajá Ya se integra Ajá Está bien dormido ¿Sí? Sí así es Toda la mamá se mira Muy bien Muy bien entonces Ahí creo que Él está haciendo Quiere hacer otro Creo yo Cuidado Cuidado Porque No se puede No se puede Así es Entonces Nos miramos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!